El 29 de febrero será el último día para el famoso billete de 5 pesos, ese de la cara de José de San Martín que empezó en el año 92 con una cotización de 1 peso, 1 dólar, es decir 5 pesos, 5 dólares hoy tan solo vale 0,07 centavos de dólar. Bueno, ese famoso billete de 5 pesos pasará a ser esta moneda que hoy por hoy es una reliquia, no se consigue ni en kioscos ni en diferentes negocios, tampoco en taxis nadie puede conseguir esta moneda, sin embargo habrá que tenerla muy en cuenta porque después del 29 ya no estará en circulación el billete de 5 pesos, si se podrá cambiar en bancos pero no le aceptarán comercios y estimamos que tampoco la gente. Conocemos la opinión de diferentes comerciantes acerca de la falta de monedas y también la ausencia ya después del 29 de febrero del billete de 5 pesos. Yo creo que va a haber que redondear ya sea más bien para abajo porque el pasaje nunca está conforme y lo ideal sería que prorrogaran un poco más ya que ellos dijeron que salían monedas pero las monedas no salen, entonces no hay ni monedas ni tampoco van a funcionar los billetes, entonces va a ser un poquito complicado. El domingo entonces, llegado el momento que digan, bueno, ya no, ¿ustedes lo van a aceptar el billete igual, el de 5 pesos? Y si el banco lo recibe, se acepta porque todo va a depender del banco. Y bueno, cuando lo tengan que dar ustedes, ¿cómo cambia? Si el cliente le pone o el pasajero justamente le pone mala cara. No se le dará, no va a quedar otra, no se le dará. ¿Habrá que redondear? Habrá que redondear, sí, seguro que sí. Bueno, ¿qué osqueros principales damnificados con esto del billete de 5 que se va? Bueno, ¿ustedes cómo lo viven? El sábado ya deja de circular el billete de 5. Nos llenan de billetes de 5 pesos, todo el tiempo. ¿Y qué hacen? Se los quiere descartar, la gente se los descarta de la mano directamente, no los quiere tener. ¿Y se los aceptan normalmente? Normalmente sí. Moneda de 5 pesos no hay circulando. Y la gente, el que tiene moneda, generalmente se la guarda, no sé, para tenerla, sé, recuerdo, no sé, pero se la guarda. Generalmente se la guarda el que tiene moneda de 5. Bien, y el domingo, por ejemplo, cuando ya no estén funcionando mal los billetes de 5 y tengan que dar ese famoso vuelto, ¿qué se hace? Caramelo. El famoso Caramelo. Lo que, no sé, realmente no sé qué va a pasar con los billetes de 5 pesos. Yo supongo que nosotros, hasta que nos digan que no se puede dar más, no lo vamos a usar, pero después, mientras tanto, vamos a seguir. La gente está aprovechando a sacárselo de encima y bueno, nosotros en teoría hasta el sábado tendríamos que estar manejándolos, o sea, recibiéndolos. Pero bueno, la gente no lo recibe. Bien, y por otro lado, ¿cómo se hace? ¿Hay monedas, por ejemplo, para dar o no? No, no, o sea, hay de 2, pero de 5 no faltan, digamos, o sea, no está cubierto. O sea, si bien hay de 2, pero hay pocas. ¿Qué dice la gente al respecto, digamos, se quejan? Y sí, porque no tienen como, por ejemplo, el hecho de que vos le des el billete ya le implica una incomodidad porque no lo quieren tener. Ellos te dan la plata, pero no la reciben. Entonces, sí, hay una cierta incertidumbre, digamos. ¿Y con ustedes como comerciantes, quiosqueros, qué les genera también esto? Y un poco también de molestia porque, digamos, como que no se planificó. Se sacó de golpe, de hecho, se tuvo que estirar un mes más. Y bueno, no hay, digamos, como por respaldar esto, como dar el vuelto después de que se quiten el billete de 5, digamos. Ahí ya andan algunas monedas. Y si no, viste, redondeamos, para abajo. No queda otra, si no... No queda otra. ¿Qué es lo que dice? Esperamos la moneda. El redondeo, lamentablemente, es para abajo, ¿no? Para abajo, sí, sí. Como venimos haciendo, porque la tarifa nos obliga a también redondear hacia abajo. O sea que no, no... Le damos la razón al cliente. ¿Usted mientras lo va recibiendo? Sí, mientras, eso sí. Hasta el sábado, no sé. ¿Qué va a pasar el día de, por ejemplo, el domingo, cuando tenga que dar vuelto y ya no le quieran aceptar los 5 pesos, cuando usted tenga que aceptar a la fuerza un billete de 5? Bueno, tienen que llevarlo al banco, no queda otra. Y si no, habrá que redondear, ¿no? Digo, para arriba o para abajo. Claro, no queda otra. ¡Gracias!